Las protestas masivas realizadas este miércoles en contra del gobierno hongkonés contaron con la participación de más de un millón de personas, cifra que superó a la registrada en junio durante la primera gran manifestación. Los manifestantes realizaron bloqueos carreteros, arrojaron bombas de gasolina, atacaron tiendas y bancos, además de oficinas gubernamentales, en medio de la dispersión policial con gases lacrimógenos y cañones de agua, reportó el diario South China Morning Post. Durante el día se registraron concentraciones en el céntrico Parque Victoria para marchar desde Causeway Bay hasta Chater Road. Los participantes realizaron llamados a investigar la acción policial y exigieron liberar a los arrestados, entre otros puntos. La policía calculó que unos 47.000 manifestantes se habían unido a la marcha de este miércoles, mientras que otras 13.000 aún estaban en el punto de partida en Victoria Park. Horas antes, en el distrito comercial de Mong Kong, las protestas provocaron incendios en las instalaciones del tren ligero. Por estos disturbios fue cancelado el espectáculo de fuegos artificiales programado para el 31 de diciembre en el puerto Victoria.